A quién vas a amar más que a mí, dime para feliz, felicitarlo yo Yo a nadie amaré más que a ti, no tengo ni por qué, ni por qué un día negarlo, no, no vas a guiar Al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto Te entregué todo y más de lo que vi, tendría que ser Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la atisnada me mandaste Y aún puedo pensar, que a nadie vas a amar como me amaste ¿A quién vas a amar más que a mí? Dime para mandarle mi psicólogo Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas, él tendría que ser mi oncólogo No vas a guiar, al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebase este amor y que en efecto Te entregué todo y más de lo que vi, tendría que ser Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la basura me mandaste Y aún puedo pensar, que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste